Música ¿Qué tal? Buenos días. Estamos a... Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, coordinador del proyecto por el doctor Cedro Sobrino. Tenemos con nosotros a algunos de los investigadores que participarán en este proyecto nacional. El doctor Peniche Gallareta de Yucatán, el doctor Marlene de Yucatán, el doctor Carlos Sánchez de El Bajío. Doctor Peniche Gallareta, ¿por qué cree usted que sea importante en un país como México llevar a cabo un programa de screening de cáncer colorectal? Primero que nada porque el acceso el acceso a métodos más sofisticados o más elaborados como una colonoscopía pues es poco para mucha población o la población en general. y que la incidencia de cáncer de colon definitivamente está aumentando en los últimos 10 años en México. Ahorita vemos con mucha más frecuencia cánceres de colon avanzados que lo que veíamos hace 20 años. Eso es una cosa hasta cierto punto dramática porque lo que lo que estamos diagnosticando son cánceres de colon avanzados. Ocasionalmente encontramos cánceres tempranos y generalmente se encuentran cuando se hace estudios en este caso de colonoscopía de forma temprana por un chequeo o por una revisión por otra causa que no es pensar en cáncer de colon. Si nosotros encontramos una prueba para escrutinio de cáncer de colon que sea con una buena sensibilidad y una buena especificidad y a un costo accesible para la mayoría de gente yo creo que vamos a lograr en el futuro disminuir esta incidencia de cáncer. ¿Qué es la idea? Tradicionalmente Yucatán era ubicado junto con Chiapas como los estados con mayor prevalencia de cáncer gástrico en nuestro país. ¿Qué ha pasado en relación al cáncer gástrico y cáncer de colon? En Yucatán en particular. En Yucatán para empezar no contamos con unos registros confiables sobre las incidencias las prevalencias y cómo ha cambiado el cáncer en ese estado. Por eso creo que es muy importante empezar a hacer pruebas de escrutinio para ir formando esas bases de datos y a partir de ahí poder restablecer programas de prevención y eventualmente tratamientos oportunos que reduzcan el costo de lo que es el sector salud y finalmente evitando bueno, no evitando tratando al paciente de forma oportuna. De acuerdo, Valencia. Sin embargo hemos visto tendencias nacionales en su experiencia que hizo usted una experta en el área preguntarle en su opinión cuál es la tendencia en Yucatán es igual que a nivel nacional o sea un crecimiento del cáncer colorectal con disminución del gástrico? Bueno, al menos en la institución donde yo laboro que es el hospital regional de especialidad de la Secretaría de Salud hay esa tendencia hay esa tendencia de más cáncer colorectal que el cáncer de la salud. Pareciera que esto se está replicando a nivel nacional. Ricardo, tú fuiste incluso director del hospital de alta especialidad del Bajío. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que el cáncer colorectal ha cambiado totalmente en la bibliografía en México. Anteriormente se veía mucho un poco más cáncer de estómago actualmente el cáncer del colorectal se ve en mayor frecuencia que el cáncer de estómago y sobre todo en estos centros normalmente Bajío en los hospitales de alta especialidad es uno de los centros que está que da tratamiento este por seguro popular y se ha visto realmente un incremento importante. Y uno de los problemas que yo creo que se maneja a nivel institucional es que muchos de estos cánceres los detienen en un segundo nivel y nunca los envían a un tercer nivel. La prevención yo creo que es lo más importante que yo creo que hemos dejado mucho lo de la que es prevención en un primer o segundo nivel y yo creo que es una gran oportunidad para poder hacer un estudio de escrutinia en relación a sobre todo por la facilidad y la factibilidad que se puede tener a un primer nivel de este tipo de ciencias. De hecho bueno tú de la parte de la expertis que tienes en la desgastrofía de las medicinares eres administrador en salud ¿cómo ves en costo efectividad hacer un programa nacional con una prueba como esta? Pues yo creo que el costo va a ser mucho más bajo que estar haciendo una colonoscopia realmente es una gran oportunidad y sobre todo que lo vamos a detectar en etapas más tempranas no es lo mismo detectar en etapa temprana y el tratamiento cambie definitivamente que en una etapa ya tardía donde los costos son mucho muy elevados en relación pues ya otro tipo de terapeuticidad más pariativa es muy importante este tipo de ciencias en Lluvetal ¿qué pruebas se están utilizando para búsqueda de sangre? Pues se hace Guayaco fundamentalmente Guayaco ¿verdad? creo que toda la República es lo que va a ser con los beneficios porque al menos si no sirve pero con las deficiencias propias de la prueba ¿no? ¿usted cree que una prueba como esta es una nueva prueba como esta podría mejorar de manera importante a las personas? Sí, claro que sí porque creo que nos ahorraría como lo mencionaron hacer colonoscopías en el paciente indicado y nos ahorraríamos hacer procedimientos que no se requieran Claro en los indicadores de calidad por supuesto la tasa de pólipos olvidados es uno de los indicadores básicos que tenemos Fernando ¿realmente en México cómo andamos hablando de endoscopistas calificados que tratan de preparar de la mejor manera su colon ¿es frecuente la tasa de pólipos olvidados? Bueno, aproximadamente un 5 o 10% dependiendo del centro y dependiendo de quien lo haga yo creo que una de las cosas principales que puede aportar un estudio piloto como el que se pretende hacer es concientizar a la gente de realizarse pruebas de prevención así como a nivel nacional se ha manejado mucho primero el cáncer cervicuterino y actualmente el cáncer de mama que a nivel nacional hay campañas prácticamente permanentes de detección temprana de cáncer de mama también debe haber ya una campaña permanente de detección de cáncer de colon por la incidencia un 5% ¿ok? que eso se está incrementando año con año entonces si nosotros contamos con esta prueba como comenté hace un momento que sea con una buena sensibilidad especificidad y sobre todo costo ¿ok? vamos a lograr una detección temprana de la enfermedad vamos a disminuir la mortalidad por la enfermedad y vamos a mejorar la conciencia sobre todo eso la conciencia de las personas sobre todo mayores de 50 años de realizarse un procedimiento de detección y en su caso una colonoscopia como está en los Estados Unidos completamente de acuerdo de hecho bueno aquí para cerrar aparte de agradecerles por supuesto que sean parte de este gran proyecto nacional sabemos que todo aquello que se invierta en prevención pues a final de cuentas es eso es una inversión cuando estamos reparando un año estamos gastando a final de cuentas lo que decía Ricardo yo creo que aquí el punto más importante es convencer como bien dice la población de que no es una prueba de búsqueda en población de alto riesgo donde sabemos que el hermano o que el familiar tuvo cáncer porque se acude habitualmente o se la orienta en el consultorio población asintomática mayor de 50 años donde queremos incidir para poder de alguna manera impactar en esta enfermedad que sabemos que va creciendo de manera muy importante muchísimas gracias Fernando gracias Marlene gracias Ricardo y pues estaremos juntos en este proyecto gracias